Bueno, ya empezamos el lunes y hay que empezar de forma saludable, sin harina, sin azúcar. ¿Cómo estás Estela? Hola Karina, muy bien, visitándolos de nuevo y muy agradecida por este espacio que me dan para conocer mis productos Daki, sin harina y sin azúcar, bien lo dijiste, saludable y recién me quedó algo de lo que decías mientras hacías gimnasia, que tanto me cuesta hacer a mí, como a muchas de las que estamos en este plan saludable, siempre les digo, vean a Karina, es una forma de incentivarse y si no, salgan a caminar, hagan algo, pero tengan actitud, que vos lo dijiste recién, la actitud, no solamente para movernos, que a veces a los gorditos nos cuesta un montón, sino también para comer saludable. Exacto, y qué mejor que vos, habiendo transitado por un montón de situaciones donde vos tuviste que optar por esta parte saludable, lo puedas hoy compartir con otros que quizás están del otro lado y todavía no se animan a dar ese paso y que están ahí porque piensan, no, no voy a poder comer, no va a haber algo rico, mira todo lo que se demuestra. Te doy las gracias porque me has dado pie a que diga cortito todo esto que estás hablando vos, yo lo viví, tuve un grado de obesidad 3, bajé prácticamente 20 kilos comiendo de esta manera, rico, chicos. O sea, yo dije, pensé también con mentalidad de gorda, yo quiero comer dulce de leche, quiero comer tipo cremas porque no son cremas. Acá es todo falso. O sea, es una hipocresía total, pero muy rico. La falsa crema, la falsa crema, viste. La falsa miga. Claro, no he traído ahora productos con dulce de leche, pero tenemos un dulce de leche especial con este día. Hoy he traído galletas de chocolate. Con semillas. Con semillas. Yo trabajo con lino y con coco rallado. Sí, es que me encanta. Sí, es lo único que utilizo, digamos, para amalgamar es coco rallado, lino, molido o activado y huevos, ¿sí? El huevo lo utilizo. Lo que ven como crema es queso untable. Ah. Prefiero el light para que sean también bajos carbohidratos. Sí, sí, sí. Claro, si tenés que comer algo fuerte por ahí, bueno, pero canalizas comiendo bajos carbohidratos con esto y totalmente saludable. Mira lo que te traigo hoy día. Eso me sorprendió. Sí, mira lo que te traigo hoy día. Las piscetas individuales. Sí, piscetas que yo hago que son especiales, también hechas con el mismo tipo de masa. Me gustó. Por lo cual, al no tener harinas, es una ventaja no solamente para bajar de peso, para mantenerse, sino también para diabéticos e inclusive, bueno, pueden comerlos también sin tac. Pueden comerlos los celíacos también. Bien, eso te iba a decir los celíacos. Sí, sí. Y los ricos, vos le pones un quesito, un tomatito, una albahaca. ¡Oh! No, lo podés condimentar bien. Aparte, la salsa podemos comer porque si es todo al vapor, ¿viste? A mí me encanta poner, ¿viste? Verduras. Este te lo vas a llevar vos, me imagino. Por supuesto, ¿sabes? Tengo una albahaca atrás en el fondo de mi casa y le voy a meter. Eso me está faltando, así que tendríamos que hacer un trueque. Es difícil cuidarla. Es como muy, que no le gusta mucho el sol, que no le gusta mucho el agua, que no le gusta. Es difícil, pero con amor se me da. Seguramente todo con amor y con actitud. Actitud no solamente para hacer gimnasia, como lo decíamos. Sino para preparar la comida. Sino también para comer saludable. Me encantó. Yo les propongo siempre, no solamente llamarme para hacerme pedidos. No, eso no, eso es un extra. Chicos, chicas, llámenme cuando necesiten que nos demos una palabra de aliento, un apoyo, porque yo he estado y sigo estando. Esto es un solo por hoy. Claro. Cuando uno tiene un grado de obesidad, es un solo por hoy. Por supuesto. Entonces, nos ayudamos mutuamente. Ahí están mis números de teléfono. Está el número de teléfono, sale todo en pantalla. No me importa que, ya les he dicho, no me importa que me compren. No, ya activa la Estela María, es como la Mirka Legram. Viene, va, que esto del otro. Ayer el videíto que me hace, me encanta. Me encanta siempre tu inquietud por tratar de traer algo diferente, por proponerles, por incentivar a la gente que está del otro lado, que se puede comer de una manera saludable y saludable, ¿ok? Sí, es así. Bueno, yo te... Y junto con tu gimnasia, me han preguntado los días que estás en los Rivadavia, por ejemplo. En Rivadavia, a las 19 horas. Bueno, ya les he informado a mis clientas, a mis amigas. Y la gente que tengo yo, aparte, me encanta. Porque somos, hemos hecho amigas y nos ayudamos. Tenemos que ayudar entre todos. Vos ayudas un montón, yo lo estoy viendo, lo he visto siempre. Y bueno, y cada uno hace su... Hace su aporte de... Su aporte y su granita de ver. Bueno, yo te voy a agradecer. Te quiero mucho. Yo también. Estás ayudando un montón a mucha gente que conozco, con tu actividad, con tu fuerza. Y bueno, y los demás tienen que poner actitud. Obvio. Y tú te estás sumando rico y sin harinas y sin azúcar. No, y vos le estás sumando un montón también. Yo te agradezco un montón. Gracias, saludos al novio de América. Acordate que eso tiene nombre y lo demás no sé. Por supuesto, no, se queda en casa. Eso se queda en casa. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos al rincón. Lo único que me pone en bocotrito es que me has traído a alguien, Alejandro, que se llama igual que yo. Pero ella es más ordenada que yo. Sonia, Karina, recapate. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos sabías que nos llamábamos igual? No. Yo detesto mi primer nombre, el Sonia. No me gusta. Era una novia de mi papá. Ajá. Entonces, es como que, ¿por qué yo tengo que cargar con eso? Pero bueno. Te cuento que a mí me pasaba lo mismo y por eso siempre me han dicho Karina. Te dicen Karina. Entonces, ahora no, con esta cuestión y que tenía que instalar mi nombre, Sonia Karina. Es que cómo va, viste así de la mano. No es ni compuesto, pero tuve que unirnos. No, bienvenida. Bueno, muchas gracias. La familia es todo cerca. Mi hija ha estado en el cierre de campaña tuyo. Y Alejandro, que siempre es una persona tan inquieta con el tema del adulto mayor. ¿Quién no lo conoce? Ya es un referente. Como deportista. Como profe. Es un guía de los mayores, de los adultos mayores. ¿Qué más decirte y qué importancia es el cuidado de la vejez del adulto, el evitar el maltrato? ¿Cómo estás trabajando? Porque sé que están en el hogar de ancianos con un montón de actividades. Bueno, como todos los años, se lleva adelante lo que es la campaña por el buen trato a las personas mayores. Que eso se es el día 15 de junio. A nivel internacional, las Naciones Unidas estableció que ese día se tomaba como toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez. Que, bueno, tipos de abusos y de maltrato son muchos, son varios. Por ahí la gente reconoce los comunes, que es el verbal, el físico. Pero por ahí está el social también, el no atender a las personas mayores o una entidad, que una persona mayor va a hacer un trámite. Y por ahí no todos los mayores han accedido a la tecnología, no todos se manejan de forma online o les cuesta más un trámite. No es porque no sepan, sino es porque no les han enseñado. Cualquier persona puede aprender a cualquier edad. Entonces, bueno, justamente son muchas acciones las que se vienen haciendo desde la residencia de larga estadía de personas mayores. Que eso también se cambió. Antes se denominaba, como bien dijiste vos, hogar de anciano. Hoy es una residencia de larga estadía. Se van cambiando los nombres, se van erradicando todos los estereotipos negativos que hay hacia este grupo etario, que es de personas mayores. Y bueno, yo he tenido la posibilidad, la verdad, como gerontólogo, de que Sonia me tome, como quien dice, me dé una mano y yo pueda trabajar con ella en la residencia. Y desde ahí poder hacer muchísimas cosas por las personas mayores. Luego, el buen trato es una campaña. Hemos hecho muchísimo, hemos creado con Sonia, los dos nos sentamos, armamos, revisamos leyes provinciales, nacionales. Y hace un tiempo atrás armamos un protocolo provincial por el buen trato a las personas mayores. Eso tiene rango de resolución ministerial. Y la idea es que ahora lo hagamos ley. Así que bueno, la verdad que tener a Sonia, una persona que también trabaja a la par por las personas mayores, es muy importante. ¿Por qué? Por ahí no es una temática que guste o que esté como muy instalada. Entonces, la verdad que es una gran aliada por los derechos de las personas mayores. Y básicamente esta campaña que se hace todos los años, cambia todos los años. Hemos ido a hacer cumbres y llevar carteles con los 27 artículos. Yo los veo ahí activos, caminando, corriendo, alentando, jugando, participando. Porque lo más importante es la participación. Que ellos se sigan sintiendo parte de todo esto. Que tantas veces se los hace a un lado y se los posterga. Y siempre está en no, no, no puedo, no, no entendés. Después te explico. Bien, la discriminación sobre todo. Nosotros trabajamos hace 7 años la campaña del Buen Trato. Y si bien es el 15 de junio, que para nosotros lo tomamos como el día más importante. Todos los días lo trabajamos de la residencia. Y esto que por ejemplo están viendo en pantalla es un taller que ha comenzado hace poco. Y es el taller de atletismo. Y realmente los adultos mayores, las personas mayores de la residencia, que hay un grupo de 15 aproximadamente, que han elegido. Y eso es lo distinto, Karina. Porque nosotros no los vemos como un objeto de cuidado, sino que es un sujeto derecho. Y ellos decidieron practicar atletismo. Entonces estamos en los primeros pasos. Hace muy poco que se comenzó, pero ya han participado de dos carreras importantes. Y bueno, hacen unos kilómetros caminando, algunos corren. Pero la mayoría lo hace con muchas ganas. ¿Cuántas personas tienen en este momento? 180 adultos mayores. Y cada uno elige a qué taller quiere sumarse, en qué participar. Y eso es lo importante. Lo de atletismo surgió pedido de ellos justamente. Porque querían ver cómo era una carrera. Y bueno, tenemos acá al profe, tenemos a Mercedes, que se dedican de pleno a ellos. Y la verdad es que ya hemos conseguido, a partir de esta semana, comienzan a venir también a practicar a la granja. Dos veces a la semana este grupo van a ser alumnos de la granja. Pero un grupazo ahí en la granja. Un profe rey. Sí, la verdad que nació el proyecto con la profe Mercedes y Dayana, que trabajan en residencia. Y nosotros acompañamos toda la iniciativa. Y más allá de lo físico, yo tomo las palabras que estuviste conversando recién. Es el tema de la actitud. Nosotros empoderamos a las personas mayores para que también sean ellas las que logren un cambio. Porque muchas veces uno va y entrega lo mejor. Pero también está bueno que el grupo etario de personas mayores se empodere. Y diga, yo tengo 60, 65, 70, 80 o 100. Y mirá lo bien que estoy y todo lo que puedo hacer. También esa es otra misión, ¿no? La de empoderar a ellos porque no es siempre fácil. Hay personas mayores que dicen, yo a esta edad, ¿qué? Voy a ponerme a correr, yo a esta edad, ¿qué? Entonces nosotros tratamos de motivarlo. Y entonces ahí necesitamos de ellos. Podemos tener toda la iniciativa, pero la tenemos que tratar siempre de llegar. Y bueno, entonces de repente una persona mayor corriendo, no sé, haciendo un lanzamiento, algo, otro lo ve. O sea, lo empiezan a tomar como ejemplo. Entonces también se trabaja mucho en eso, en empoderar al otro. Y en que puedan seguir haciendo las acciones sin la necesidad de que esté un profesional. Siempre decimos que los profesionales somos un medio para un fin. O sea, que si nosotros no estamos, la cosa tiene que seguir. No decir, no, no vino el profe, no se hace nada. Ellos tienen algo. Bueno, en residencia pasa eso, que no solamente está la parte física, sino tienen la parte artística, cultural, tienen un centro cultural hermoso. Es muy importante, y vos lo sabrás, porque sos una persona especializada en eso y has trabajado y trabajás hace muchos años, que es continua la tarea de estar motivando. Porque hay muchos de ellos que llegan con una historia ya concluida de cosas, donde ya tienen su personalidad, tienen su forma, entonces hay muchos que jamás hicieron quizás una actividad porque en sus crianzas no se los permitían o de... Y hoy lo pueden revertir y que no hay un límite el por ser una persona mayor o por ser una persona mayor. No hay edad. No hay edad. No hay edad. El sentirse joven es un espíritu. Bueno, hoy estamos hablando de lo deportivo, pero también hay un grupo que asiste a clase, a una escuela que queda a dos cuadras. Teníamos un programa de la escuela al hogar, pero desde este año, porque bueno, estuvimos en pandemia y todo, y todo, que no podían ellos salir, desde este año ellos van a tomar clase tres veces a la semana y dos a talleres que algunos eligen, o cocina o corte y confección, o hay distintos talleres que hay en la escuela. Y lo importante es esto, ¿no? Que es lo que ellos deciden. Y quiero destacar el tema del protocolo del buen trato que el año pasado se firmó, lo ha aprobado el Ministerio de Desarrollo Humano, el ministro Fabio Abayay, también lo ratificó nuestro gobernador, Sergio Uñac, y a partir de eso comenzamos a recorrer los departamentos y eso es lo que queremos. O sea, no que se vea lo que se hace solamente en una residencia y en este caso la residencia estatal, sino cómo podemos proyectarnos a la comunidad. Hemos recorrido muchos lugares y organismos incluso privados que nos han pedido que nos den la capacitación, que está a cargo de Alejandro, y yo doy una parte también del buen trato hacia las personas mayores. Y bueno, este año vamos a continuar con eso, porque somos la única provincia que tiene el protocolo del buen trato hacia las personas mayores. Ahora, qué importante, me encantaría invitarlos, porque yo voy a tener una jornada el 17 de junio, un sábado, a la siesta, en Santa Lucía lo voy a hacer, con varias mujeres de la comunidad, que entre ellas hay mujeres, tengo mujeres desde 30 a 80 y pico de años, que nos pudiéramos juntar para que ustedes pudieran un poco, Ale, que les pudieras contar un poco de todo esto, de lo que es el buen trato y la introducción que se hace a este tratar como corresponde, al quererlo, al empoderarlo. Como dijiste, bueno, estános bien. Sí, estános bien. Nosotros, el buen trato, a ver, saliéndome como gerontólogo, volviendo a profe de educación física, el buen trato también es saber diferenciar, de que no todos, es la misma actividad física, que cuando yo programe algo tengo que pensar, no es lo mismo una actividad física para una persona que toda la vida estuvo una gamela en el hombro, una pala, una hinchada, para el que trabajó en una oficina, eso también es buen trato. O sea, porque por ahí lo encasillamos en dos o tres cosas, es muy amplio y es muy lindo lo que estamos trabajando, de hecho, en las capacitaciones movidas por municipios, hemos capacitado al personal de la policía también, nos están faltando ahora. A los estudiantes de la carrera de policía también. Y todo esto por ahí, si bien algunas ideas surgen del equipo de trabajo, pero también es lo que nos dice la gente. Por ejemplo, tenemos que tratar de llegar a donde por ahí sufren un poco más el destrato y son algunas entidades donde más asisten o cuando van a cobrar y demás. Entonces estamos gestionando esos lugares públicos o cuando tiene un incidente. San Juan tiene un alto índice de hechos delictivos hacia las personas mayores porque, bueno, son un poco vulnerables. La gente que hace estos delitos lo sabe. Entonces también hemos capacitado en eso para la atención cuando sucede o cómo contener a los mismos mayores. Decirle, bueno, cuando vas a cobrar, fíjate si vas acompañado porque hay muchos que les... Está muy bueno toda esa campaña que están haciendo. Ahora, como nosotros tenemos que irnos a la pausa, sí me gustaría saber si hay alguna actividad importante que va a haber para ese día, el 15, que lo digan. Sí, ese día, el 15, tenemos la actividad central. Tenemos un acto protocolar a las 11 de la mañana y a las 14 horas estamos citando a todos los grupos de adultos mayores. Van a participar salud pública, o sea, va a ser interministerial. La idea es que los jardines de la residencia estén con distintos stands de otros ministerios y que los adultos mayores puedan realizar trámites además de la actividad recreativa. Ah, ¿los voy a visitar? Sí, sí, por supuesto. Ese día los voy a visitar. Voy a ir a visitarlos. Bienvenida, vamos a tener el escenario principal. El escenario va a haber de todo. Nosotros vamos a estar a cargo de las actividades recreativas y bueno, y son de todo lo protocolar. Dale, dale, dale. Invitada especial. Va a ser un gusto poder acompañarte y siempre alentándote en todas las cosas. Es excelente profesor y aparte una excelente persona. Sí, por supuesto. Por eso está con nosotros. Tienen realmente a alguien que vale mucho. Así que muchísimas gracias, Sonia, por estar acá y te ir a visitar, para que estemos las dos Sonias y Carinas empoderando allá este hermoso lugar de residencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ale, por estar siempre, por estar informando siempre de cuando hay algo que esto. Te agradezco un montón. Te dejo una picando. Más adelante, si querés, armamos una pequeña charla, un tallercito de lo que es sarcopenia. ¿Cómo evitar la sarcopenia en personas mayores? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es sarcopenia? La pérdida de la masa muscular en personas mayores que no siempre está relacionada con la falta de actividad física. No puede ser también, como hablaban ahí, de los factores nutricionales. Puede ser por la polifarmacia o puede ser por alguna actividad neurocognitiva. Puede venir por cualquier lado lo que es la falta de fuerza. Me gustó, me gustó. Tema para hablar. Lo vamos a tener en cuenta, a ver si lo podemos tratar la semana que viene. Me gustaría. Así que nosotros nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos con mucho más Sentite Joven. ¡Suscríbete!